¿Qué es el trabajo de limpieza? Desde luego ya han estado por aquí tanto nuestros técnicos como los responsables de la Dirección General de Patrimonio, con lo cual la estrategia de afrontamiento ya está iniciada, por así decir, y ahora lo que queda es efectivamente empezar a trabajar. Empezaremos a trabajar, como digo, tanto cuando nos lo permita la climatología como cuando lo permita disponer de todos los medios para que, bueno, una vez que se empiece, se empiece y se termine. Y no nos podamos encontrar de alguna manera, bueno, teniendo que retomar trabajo, sino hacerlo todo, bueno, lo más coherentemente posible. Hay que analizar si es exactamente la misma situación, el soporte ya es distinto, aquello era mármol, ciertamente que tenía una porosidad muy grande, pero mármol. Y esto es piedra, es granito, también el granito es distinto, podéis a simple vista lo podéis percibir. Fijaros el grosor del granito de estos paramentos del arco de palacio en relación a los de la escalera, es muy distinto. Y este granito tiene un grado de conservación tanto peor que el otro, con lo cual probablemente tendrán que ensayar y que, además, la eliminación de una pintada en piedra no es tan sencilla, porque no puedes simplemente limitarte a borrar la pintada, sino que tienes que eliminar todo, digamos, dejar igualado la coloración del entorno, de un espacio, que, claro, no puede ser todo, sino que nos metemos en una restauración integral, entonces, es de un entorno, con lo cual, bueno, no es lo mismo que la columna, donde prácticamente era una localización muy concreta, de pequeño tamaño y, además, con un rotulador. Esto no es un rotulador, aquello tenía, efectivamente, el mármol una capacidad para absorber el color, eso se pudo, a base de los distintos tratamientos sucesivos, se pudo conseguir que prácticamente desapareciera esa primera pátina azulada que quedaba y resultó, francamente, muy bien. Y aquí esperamos que resulte bien, pero, bueno, pues hay que hacer todavía algunas pruebas. Creo que quizás pueda ser una ventaja que estas zonas tengan tanto elemento biológico, líquenes, algas y tal, que no se retiraron todavía porque no se intervino, no está restaurada, estas fachadas, tanto la de las escaleras como esta, no están restauradas y con todos los procesos de limpieza, con lo cual, pues a lo mejor la adherencia del pigmento al granito es menor, pero esto todo habrá que estudiarlo ya una vez que se vayan tomando muestras y se vayan realizando las pruebas de limpieza, claro. La catedral, nosotros tenemos instaladas cámaras en la catedral, pero no en la vía pública. Nosotros tenemos cámaras en la catedral como tenemos cámaras en las cubiertas de la catedral, pero no en la vía pública. Por tanto, sería otro debate, es decir, nosotros tenemos necesariamente, porque además es un modo eficaz para el control no solo de la seguridad del patrimonio, sino incluso de las personas, el disponer de esta cantidad grande que ahora tenemos de cámaras en la catedral. Y yo digo que creo que podría ser útil que se pueda pensar en recurrir a tecnologías ópticas que hoy las hay muy modernas, que son relativamente poco invasivas, no vamos a decir que sean absolutamente no invasivas, pero menos invasivas, y muy eficaces en el orden a la protección de los monumentos. Son conocidas, se utilizan en distintos ámbitos y se podrían plantear aquí también. Porque yo creo que pensar que otro medio, otra forma de protección es muy complicada. Ciertamente es impensable un policía detrás de cada ciudadano y no es tampoco pensable un policía en cada cinco metros de edificio histórico. Tampoco es posible. Con lo cual hay otros medios técnicos como estos, que regulándolos adecuadamente, instalándonos adecuadamente, con las ópticas adecuadas, incluso con los medios técnicos que hoy nos permitirían tener, por ejemplo, la señal de que existe un riesgo. Eso se puede hoy conseguir con medios técnicos tecnológicos de ópticas modernas que lo permiten. Con lo cual, tampoco sería, como digo, extraordinariamente invasivo y sí eficaz para la prevención. No sólo para conocer quién comete un acto vandálico de este estilo, sino para la prevención. Evitar que se llegue a producir el acto vandálico. Que eso es tan importante como que se llegue a conocer quién es el sujeto que ha realizado una acción como esta. Hombre, yo no sé de qué medios pueden disponer quienes puedan investigar este tipo de actos. No sé de qué medios pueden disponer si no tienen imágenes. Ni había nadie. No es fácil pensar que hicieron las pintadas cuando estaba el obrado y lo lleno de gente. Entonces, como no creo, me parece difícil que haya testigos presenciales que ahora les recuerden que estaban pintando y quiénes eran los que pintaban y como los puedan reconocer, ni creo que fácilmente de otro modo se pueda identificar, pues salvo que aparezcan alguna imagen que puedan vincular o relacionar, pues me parece difícil, por no decir imposible. Pero bueno, yo en todo caso no conozco cómo se investigan este tipo de acciones, que no soy experto. Lo primero que hay que hacer es poner la justicia más seria. Hay que empezar por eso. Y si ponemos la justicia un poco más de seriedad, se acaban con muchos problemas. Hay demasiada libertad. Estoy de acuerdo con la libertad, pero pienso que mi libertad acaba cuando empiece la tuya. Y aquí hay gente que quiere pasar por encima de las propiedades de los demás. Yo, de luego, particularmente entiendo que hay que hacer todo lo posible, las medidas que sean, para evitar estas cosas. Es una falta de respeto hacia todo, incluso hacia el patrimonio. En fin, eso es elemental. En un país que sea serio, habría que hacer las cosas bien y no permitirlo. Bueno, yo coincido con que hay que poner medidas para evitarlo. Pero como no todo se puede evitar, hay que tener medidas para que si alguien lo hace, poder identificarlo. Bueno, yo eso no sé lo que deben de hacer. Lo que sí estoy en contra de las pintadas en el edificio. Eso por supuesto que sí. Las medidas que tengan que tomar, pues no sé, no soy la persona más indicada, creo yo. Pero, bueno, vale. Pero yo lo veo así. Quien tiene que hacer eso son las autoridades. Hay que evitar, que eso es lo importante, evitarlo. Forrado de cámaras no, pero nosotros hemos estado en Holanda, por ejemplo, y en los propios, ¿cómo se llama? Los semáforos. Los semáforos hay cámaras en la calle y la gente que pasa por allí está grabada. Si no estás haciendo nada malo, hay que vea. Yo creo que unas cámaras de seguridad tampoco van a impedir una pintada si alguien se propone hacerle. Entonces, aumentar la vigilancia, o sea, partiendo de la base, que obviamente estoy completamente en contra de todo lo que pasó y tal, no sé si aumentar la vigilancia va a servir para algo, va a ser un parche solo de quedar bien el Consello o quedar bien la Junta, pero es que estas cosas pueden seguir pasando. No lo sé. Gracias.